Música Como ya ustedes saben, el día de ayer en nuestro partido, el partido más democrático de México, celebramos a nivel estatal elecciones internas para elegir a quienes serán nuestros candidatos a diputados federales rumbo a las elecciones intermedias de este 2015. Alrededor del 65% de los militantes salieron a votar en esta jornada electoral que dio inicio a las 10 de la mañana y concluyó a las 16 horas, a excepción de Huatuzco y Cozalacaque, en donde no hubo precandidatos por mayoría relativa y por lo tanto serán designados por el Comité Ectivo Nacional. El Comité Ectivo Estatal fue un apoyo a la Comisión Organizadora Electoral en estas elecciones que transcurrieron democráticamente en 173 centros de votación en todo el Estado, en los 21 distritos electorales. Sin más preámbulo, les queremos compartir los resultados preliminares que tenemos hasta el momento. Los resultados, de manera oficial, serán dados a conocer el martes 24 de febrero, luego de que sesione el centro. Por mayoría relativa, los ganadores, repito, de manera preliminar, son María Evangelina Grimaldo Barrios, Tantoyuca, Víctor Marín del Ángel, Tuxpan, Roberto Cortés Hernández, Veracruz, Distrito 4, Francisco Gutiérrez de Velasco, Fosadica, Chantal Paola Barajas y Chante, Pafantla, Ramón Agustín Saez Calleja, Martínez de la Torre, Alba Leonila Méndez Herrera, Jalapa Rural, Adeán Vázquez Mendoza, Coatepec, Eter González López, Jalapa Urbano, Ulises Chama Contreras, Guanzacuantos, Gloria Santos Navarro, Veracruz, Gabriela Ramírez Ramos, Huacuzco, es designación del C, Minatitlán, Claudia Aguirre Molina, Orizaba, Daniel Zairic Abumaral, Córdoba, Juan Gerardo Perdomo Abella, Cosamaloabal, Luis Eduardo Berapanet Mujica, Zongonica, Dulce María García López, Sarandés, que están casi por la fe, Acayuca, Federico Salomón Molina, y Cosoleacaque, que será también designación del C. El Comité Directivo Estatal simple y sencillamente fungió como un espectador quien tiene esa atribución y esa responsabilidad de esta función organizadora electoral quien se ayudó, por decirlo así, de personas, de auxiliares, que lo único que tienen como responsabilidad es trasladar los paquetes electorales. Si hubo algún problema en la casilla, eso ya es ajeno tanto al Comité como a la Comisión Organizadora Electoral y más bien tiene que ver con problemas locales. 06.6.0, 221.7.1.1,